Se pospone sin fecha el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre el River Plate y el Boca Juniors. Así lo ha decretado la Conmebol, el organismo de fútbol continental, al considerar que no están garantizadas las condiciones de igualdad entre ambos equipos. Este encuentro ya había sido aplazado a este domingo después de que el día anterior se produjera una agresión al autobús que trasladaba la delegación del Boca desde el hotel al estadio. Los altercados se produjeron fuera ya que desde hace años, por ley, se prohíbe la asistencia de hinchas visitantes a partidos de fútbol para todas las categorías y en todo el territorio nacional. En el partido de ida, Boca y River empataron a dos en la bombonera. El ganador de esta Copa Libertadores además se clasificará para el próximo Mundial de Clubes.